Hola queridos mos, hoy os traigo un tema de esos que a mí me ponen la piel de gallina, un tema de evolución humana. Sabéis que muchas veces hemos tratado estas cuestiones en los vídeos y sabéis que resulta muy sorprendente, os lo he contado otras veces, que mientras que en todo el reino animal hay muchas especies similares, es decir hay muchas especies de caballos, de perros, de escorpiones, de ranas, pero resulta que de humanos solamente hay una especie, que es la nuestra. ¿Qué pasa? ¿Que nunca ha habido más especies? Pues sí, las ha habido y muchas, pero que a lo largo de la historia, desde las primeras especies humanas hace un par de millones de años, los australopitecos, no afarenses, como Lucy, la famosa Lucy, y todo lo que vino después, todas desaparecieron, menos una, la nuestra. Nuestra especie Homo sapiens, o los hombres modernos, surgió hace unos 250.000 años, vivió en África, surgió en África como sabemos, y nosotros sabemos que hace unos 50.000 abandonó el continente africano definitivamente, se expandió por el resto del mundo, y cuando llegó a Europa se encontró con otra, con que ya estaba ocupada, con que ahí había otra gente, esa otra gente eran los neandertales, y los neandertales resulta que llevaban allí ni más ni menos que 350.000 años, 350.000 años, y nosotros estábamos llegando. Bueno, pues tres o cuatro mil años después, muy pronto, muy rápido, después de la llegada nuestra, se extinguieron, y eso resulta que se ha convertido durante décadas en uno de los mayores misterios de la paleontología. ¿Por qué se extinguieron los neandertales? Es decir, durante 350.000 años pasaron de todo, vieron de todo, vieron varias glaciaciones y sobrevivieron, condiciones climáticas de todo tipo y sobrevivieron. En fin, ¿qué pasa? O sea, que cuando llegamos nosotros, de repente, desaparecen. Nos echamos enseguida la culpa, ¿no? Nuestra especie pudo con ellos, los ganó, los exterminó de alguna manera, o se hizo con todos los recursos, se hizo que los neandertales no pudieran acceder a recursos y acabaron muriéndose de inanición, o simplemente nos los cargamos a flechazos, vamos. Pero, ¿qué pasa? Que es que eran tontos los neandertales, ya os digo, que sobrevivieron 350.000 años. La idea del neandertal, que poco más que un simio más evolucionado, es un error, es un error enorme. Era una especie, por lo menos, tan evolucionada como la nuestra, e incluso eran capaces de cosas que la nuestra no, y además más fuertes. Vamos a ver, fisiológicamente eran distintos. Bien, tenían, sobre todo, el rostro lo tenían como proyectado hacia delante. No tenían la mandíbula, la mandíbula prominente, sino metida hacia adentro, lo mismo que la frente, que estaba empujada hacia adentro, y no una frente recta como tenemos nosotros, ¿no? Pero claro, los huesos, los huesos de su cráneo, los huesos de su esqueleto, eran mucho más gruesos, más gordos que los nuestros, más tochos, y necesitaban una masa muscular mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que un neandertal era mucho más fuerte que un sapiens. Probablemente no más rápido, pero sí tenía una fuerza explosiva, o sea, la fuerza que se hace rápido en el momento, ningún sapiens habría tenido nada que hacer en un combate cuerpo a cuerpo con un neandertal. Vamos, nada que hacer. El primer sopapo le estampa contra una roca a diez metros, vamos, una cosa muchísimo más fuerte. Pero es que además, conocían el fuego, enterraban a sus muertos, fabricaban avalorios, tenían ropa, tejían pieles, hacían todo lo que hacían los nuestros. Entonces, ¿por qué se extinguieron? Fue, ya os digo, uno de los mayores misterios. Bueno, pues ahora, un nuevo estudio, un nuevo estudio ha hallado, ha hallado en el genoma de los neandertales, signos de dos antiguos episodios de hibridación con nuestra especie. Sabemos que hace 50.000 años, cuando los nuestros se encontraban con los neandertales, también hubo hibridación, es decir, se cruzaron y de ahí salieron hijos y nietos y de todo, y que todos los humanos no nacidos en África, porque evidentemente los de África se quedaban en África y no se encontraron con los neandertales que estaban en Europa, pues todos los humanos no salidos de África, que no africanos, tienen entre un 1 y un 4% de genoma neandertal, que es lo que queda de aquellas antiguas hibridaciones. ¿Pero qué ha hallado este nuevo estudio? Bueno, restos, trazas, pistas de dos episodios de hibridación entre humanos modernos y neandertales mucho más antiguos, uno de hace unos 250.000 años y otro de hace unos 120.000. ¿Y eso qué demuestra? Pues que los humanos modernos salieron de África en múltiples oleadas desde hace muchísimo más tiempo de lo que se creía, y no sólo hace unos 50.000 años, que es la migración que nosotros conocemos. Vamos a ver, durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, nosotros sólo fuimos uno entre los muchos grupos dominidos que han existido, como os he dicho antes, y si hay algo que los estudios comparativos de ADN, antiguo y moderno, han dejado absolutamente claro, es que los diferentes linajes humanos que han ido existiendo siempre han cruzado sus genes, en muchas ocasiones, se han influido mutuamente, y a veces esas influencias han sido tan drásticas que han cambiado a las especies para siempre. Y eso, por supuesto, pues también incluye el intercambio genético que se produjo entre los antepasados directos de nuestra especie, de los humanos modernos, nuestra, nosotros, y los neandertales, nuestros primos. Pero, ¿qué pasa? Este estudio siempre ha estado cojo. Solamente se ha mirado una parte y no la otra. Os explico. Hasta ahora se han desarrollado métodos cada vez más eficaces para identificar dentro de nuestro genoma, dentro de los humanos modernos, de Homo sapiens, cuáles son las secuencias de ADN que proceden directamente de los neandertales. ¿Qué funciones cumplen exactamente cada uno de esos genes? ¿Cómo contribuyeron esos genes a nuestro desarrollo? Pero, desde luego, prácticamente ningún estudio se ha hecho al revés. Es decir, saber cómo nuestros genes influyeron en el genoma, a su vez, de los neandertales. Y resulta que lo hicieron de modo determinante. Tan determinante que incluso es posible que los neandertales no se extinguieran realmente, sino que terminaran por ser absorbidos genéticamente por los humanos modernos, con los que, por cierto, se cruzaron durante mucho más tiempo del que se creían. ¿Y por qué había esta carestía de conocimiento sobre qué efectos tiene nuestro ADN sobre el neandertal? Pues por varias razones. Por un lado, porque pensábamos que la única migración humana que había era la que hubo hace 50.000 años. Bueno, pues el nuevo estudio demuestra que el ADN de nuestra especie ya suponía entre un 2,5 y un 3% del genoma de un neandertal, de los neandertales. Una mezcla que se fraguó, además, a lo largo de una larguísima historia de contactos, mucho más larga de lo que se pensaba, ¿no? Entre las dos poblaciones. Los investigadores han encontrado pruebas de dos, de las que os he dicho, una hace 250.000 años, una hace 120.000. Pero pudo haber muchos más contactos de lo que simplemente no dejaron huella rastreable, ¿no? Es decir, la hibridación entre ambas especies es mucho más antigua de lo que se pensaba. Hasta ahora sabíamos que, ¿os acordáis que en 2010 fue cuando un científico sueco que se llama Svante Pavo descubrió en nuestro genoma la herencia neandertal? Y hasta ahí se había quedado. Pero nunca hemos encontrado, habíamos encontrado hasta ahora, la herencia de Homo Sapiens en el genoma neandertal. A ver, este hallazgo, estos hallazgos, son importantes hasta el punto de que cambian profundamente algunas de las creencias más arraigadas sobre nuestra propia evolución. Primero, como ya os he dicho, no hubo una única salida de los humanos modernos de África hace unos 50.000 años, sino una serie de oleadas migratorias que se fueron sucediendo prácticamente desde que existe nuestra especie. Nuestra especie tiene unos 250.000 años, primera oleada migratoria hace 250.000 años. ¿Por qué? Porque se han encontrado genes de nuestra especie en neandertales, en Europa, de hace 250.000 años. Quiere decir que se encontraron. Otra cosa es que, por razones que todavía no conocemos, sea solamente la última migración, la de hace 50.000 años, la que tuvo éxito y terminó con nuestra especie poblando todo el mundo. Las otras no debieron detener ese mismo éxito, pero estaban. Los efectos de nuestros genes en el genoma neandertal también se desconocían por otra cosa. Primero, no se conocían estas migraciones anteriores y luego resulta que es que no tenemos genomas de calidad de neandertal. Es muy difícil secuenciar genomas de especies extintas y solamente tenemos tres, tres genomas de neandertal completos sobre los que las pruebas. Dos cuevas en Rusia y la cueva de Denisova, que está en Siberia también, que tiene entre 50 y 60.000 años. Tres únicos genomas de neandertal para poder hacer las pruebas. En comparación, los científicos le han secuenciado genomas de cientos de miles de humanos modernos buscando hasta el último rastro de genes neandertales. Con lo cual ha habido un montón de investigaciones centradas en cómo ese genoma, los neandertales, influyeron en nosotros, pero pocas o ninguna al revés. Bueno, ¿qué hicieron los científicos? Pues compararon los genomas de estos tres neandertales que tenemos en mejores condiciones sus datos genéticos y los compararon con los de dos mil humanos modernos. ¿Y qué descubrieron? Pues que, insertado en el genoma neandertal, hay entre un 2,5 y un 3,7% de ADN de humano moderno. ¿Qué significa eso? Para que lo veamos en cifras. Pues significa que, de media, uno de cada 30 padres de neandertales fueron humanos modernos. El análisis determinó que ese ADN moderno entró en el genoma neandertal durante las dos citadas épocas de mestizaje. Una hace 250.000 años, la otra hace 120.000. Y, por supuesto, insisto, es posible que haya habido otros momentos en los que las dos especies se cruzaron. Pero esos encuentros pudieron no haber dejado rastros detectables en el genoma de los neandertales. El estudio, además, deparó otra sorpresa. Por si era poco, otra sorpresa. El análisis de variación genética observado en los tres genomas neandertales sugería que, a largo plazo, la población neandertal iba disminuyendo y que terminó siendo, cuando se encontró con los nuestros de la última aleada, era un 20% más pequeña de lo que se creía. Lo cual puede parecer poco, pero es que los neandertales nunca fueron muchos. Y un 20% significó una población todavía mucho más reducida. Eso tiene una gran importancia porque, al irse reduciendo la población, llega un punto en que esa especie ya no se puede mantener, no tiene el suficiente capital genético como para seguir siendo una especie. Es decir, los neandertales podrían haber desaparecido, que esa es la gran conclusión de este estudio, porque simplemente fueron absorbidos por la población humana moderna. Las diferentes oleadas de migraciones, de humanos modernos, fuera de África, terminaron por superar la capacidad de los neandertales para seguir siendo una especie diferenciada. Y, finalmente, fueron asimilados al acervo genético de los humanos modernos. Hace 50.000 años, se escribió el último capítulo de esta historia que había empezado hacía 250.000. Fue ahí, en esa última embestida, llamémoslo así, de los humanos modernos en Europa, cuando los neandertales ya perdieron su capacidad genética para seguir siendo una especie diferenciada. Es decir, no los matamos a golpes, a garrotazos, ni a flechazos, ni matándolos de hambre. No hicimos nada de eso. Lo que hicimos fue poco a poco irles absorbiendo hasta que lo único que queda de neandertal hoy es ese entre 1 y 4% de los genes que tenemos dentro todos nosotros y que vienen de la época de los neandertales. Es decir, fue un declive de esa especie muy gradual que empezó hace los 150.000 años y que terminó hace unos 45.000. Una historia que viene a poner fin, les digo, a uno de los misterios mayores que ha habido en la paleontología durante más de un siglo, ¿no? Cómo desaparecieron los neandertales, nos estábamos haciendo de cruces. Esta hipótesis, que es muy plausible, necesita también, sin embargo, mucho más estudio. Por eso esos estudios llegarán y veremos. Pero, desde luego, es una hipótesis elegante que explica muy bien lo que vemos y lo que sucedió y que, desde luego, lo único que nos faltaba era mirar la otra cara de la moneda. Es decir, no sólo cómo influyeron los neandertales en nosotros, sino cómo influimos nosotros en los neandertales. Más difícil, cierto, pero al hacerlo, al tomarse la molestia de hacerlo, pues nos encontraron los científicos con esta sorpresa. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado. Espero también vuestros likes, vuestros comentarios, que veáis las redes sociales, que tenemos muchos vídeos cortos en TikTok y en Instagram, que seguro que os interesan. Y, por supuesto, nos vemos el miércoles que viene. Así que, hasta dentro de una semana, somos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!